Ah, no puedo creerlo. ¿Qué pasa, inspector? ¿No has visto estos comentarios de YouTube cuando subo alguno de tus videos? Mira esto. Hay personas que dicen que soy un negrero con ustedes, que soy un tirano que los pone a trabajar sin paga y a cambio solo reciben un mísero video a la semana. ¿Puedes creerlo? Tú no crees eso, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, claro que no, inspector. Tú siempre estás bien. ¡Excelente! Muy bien, Tokio, te tengo que dejar. Tengo que irme de vacaciones a Las Vegas una vez más. Ahí te dejo encargado todos los videos de este super mes. Por cierto, buen trabajo en imitar mi voz y escribir esos videos. La gente idiota piensa que yo meto las manos cuando en verdad solo me la paso tirando flojera. Por cierto, inspector, ¿no crees que nos podrías dar un pequeño descanso? Esto del super mes está muy pesado. Es un video diario y con eso de que estamos súper cansados con lo que hicimos en el campus party, nuestro empleo, y encima hacer nuestros videos, pareciera que tenemos tres trabajos. ¡Ah! Tokio, Tokio, Tokio. Ustedes no necesitan un descanso, créanme. Se los digo como amigo. Lo mejor para ustedes ahorita es trabajar más. ¿Sabías que en China la gente es más feliz entre más trabaja? Sé como un chino, Tokio. Sé como un chino. Ah, no porque mi nombre sea asiático significa que deba de ser como un chino. ¿Qué dijiste? Ah, nada, inspector. Nos encanta trabajar en tus videos. Ok, entonces los veo después, chavos. Bueno, ahora que se fue el tirano del inspector, aprovecho para decirles algunas cosas que tenemos en Games at Midnight. Tenemos una completa serie de videos que hicimos en el campus party. Hicimos entrevistas con algunos desarrolladores mexicanos para que vean y conozcan sus proyectos. Y si no les gustó esta serie de videos, no se preocupen. Ya haremos más videos de Tokio Raccoon, bits de la historia y demás secciones de nuestro canal. Si les gusta, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que todo esto valga la pena. Eso nos ayuda mucho a seguir sacando videos. Ah, demonios. Olvidé llevar mis ponis para el viaje. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No estás haciendo un anuncio, verdad? Ah, no. Claro que no. Muy bien. Ok, vámonos, Foca. Hora de irnos. ¡Sí! ¡Vamos a la Bronicón! ¡Woohoo! Pero la Bronicón no es en Las Vegas. Ay, el Locke tiene que hacer uno para ser famoso en YouTube. ¡Hey! ¡Escuché eso! ¡Vamos! ¡Escuché eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!